¿Qué está haciendo ahí? ¿Estando ahí? ¿Qué está haciendo 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 ahí? ¿Y qué está haciendo ahí? ¿Qué está haciendo ahí? ¿Qué está haciendo ahí? ¡Rojo! ¡Otra vez el señor! ¡Y es rojo! Sí, señores, rojo el 27. ¿Se va, señor, tan pronto? Se va, señor. No se vaya. ¿Se va, señor? Señor. ¿Se va tan pronto? Sí, se va. Sí, se va. La amo. Será por eso la amo. Sin embargo, a veces tiene un deseo de estrangular la arca. Sí. Creo que la odio. Paulina, ¿y? ¿Cómo fue? Aquí tiene. Sabía que podías hacerlo. Estaba segura. Tomá. Sí, sí, sí. Tu parte. No, mi parte. ¿Qué? Somos socios en esto. Lo que participes de las ganancias. No, no puedo aceptar. Yo no lo he hecho. No es momento para ser tan orgulloso. Si el general no te pasa un peso. Me está tuteando. Me gano todo. ¿Pero qué? ¿Cómo? Me juegues todo el dinero. No puedo perder nada. Asegura que... Estoy en tus manos. Hacelo por mí. Mano guarda. ¡James! Alejandro. ¡Alejandro! ¿Sí? Parece distraído. No, no puedo dejar de pensar en ella. Tan grave la cosa. Usted no comprende lo que siento por esa mujer. Me hace perder la cabeza. Bueno, es que Paulina es una mujer muy bella. No, no, no es eso, no es eso. Me obsesiona. Me obsesiona. Ella me trata con ese deseo. Por momentos parece ignorarme como si no me considerara un hombre. Como si fuera un agnúco. Y otra vez se me mira de una manera... No puedo entender. Tengo tantos sentimientos contradictorios. El sueño me produce placer humillarme. Rebajarme. El sueño que besó sus pies. El sueño que besó sus pies largos, estrechos o obsesionantes. El sueño que besó sus cabezas. Y esos ojos de gato. Arrogantes. Sí. Es bonita. Hace perder la cabeza a los hombres. Y a usted también, ¿no, James? También. Sí. Pero no he visto rumorizarse cuando ella lo saluda. Bueno, es que Paulina es una mujer muy interesante, pero los nuestros no llegan a ser ni siquiera una amistad. ¿Qué cosa? Cuánta casualidad. Encontrarnos varias veces este mes y luego coinciden en este hotel. Me encanta el casino. Si usted no juega nunca, ¿qué placer siente? Ir todas las noches y no jugar una sola ficha. Me gusta mirar. Es cierto. Lo he visto observándonos desde lejos. Casi no. Una sola ficha, señor. Sí. Es demasiado dinero. Tiene tres fichas por el total. Está bien. Todo va en negro. No va más. Rojo, el veintisiete. Qué pena, señor. No subía, señor. Mano, tira. Blanche. Pero qué suerte que lo encontré. ¿A mí? Sí, a usted. Queremos que juegue con nosotros. Pero es perfectamente aristocrático que se ignore la decoración. Y se tapen los ojos delante de un espejo aterador en medio del cual se mueve toda esta buena sociedad. Gire, mi amigo. Gire. Gastón. Paulina. General. Así que estuvo en el casino esta mañana. ¿Estuvo en el casino? Sí, ¿por qué? En el casino. En el que no jugaba. La ruleta me permite jugar con mi destino como el destino juega conmigo. Qué filosófico que está el preceptor de sus hijos, general. Y arriesgado. Juega a lo grande. Decidí hacer fortuna de la ruleta. A lo grande. Y después dicen que sos un talcaño con tus enteados, querido. El dinero que perdió era suyo. Por supuesto. ¿Cómo llegó hace mezcante cantidad? Y comencé con un poco y doblé la vuelta seis o siete veces seguidas. ¡Mentira! Rifó todo en una sola jugada. ¿Una sola jugada? No veo nada de extraño en querer ganar rápidamente. O le perderlo a todo. Hasta que le interesa. Se le mueve el piso como si estuviera en la camina de un barco. Me parecía que no me equivocaba con usted. Debería avergonzarse. Todavía está por demostrarse que es más responsoso de arrochar o acumular riquezas. No sé si ese dinero no es para mí. ¡Soy un hombre libre! ¿Qué puede pensar la gente? ¿Se olvida que trabaja para mí? No me lo recuerde. Me preparé en la universidad para ser profesor y miré. ¿Dónde terminé? Suficiente. Me da un poco de confianza y se pone presuntuoso e insoportable. No se enoje, mi amigo. El caballero no debe emocionarse. Ni a uno. Cuando pierde todo su dinero. Por lo menos por unos días lo mirarán como un millonario. ¡Mano sexta! ¡Paulina! ¡Paulina! Haber perdido mi dinero. ¿Por qué me lo dio? Le dije que no podía jugar para usted. ¿Sabes? Le había advertido que no saldría nada bueno de esto. Pero cuando empiece a jugar para mí sí que voy a ganar. Entonces le voy a dar todo el dinero que quiero. ¡Suscríbete al canal!